Ustedes se parecen, pero si me doy cuenta Que un día volverás, hay días como hoy En que todo es tan gris, que tiemblo al recordar Que un día fui feliz, cuando mi mundo era Tu amor en primavera, que se fue tras la quimera De una noche sin adiós, cuando mi mundo era Tu amor en primavera, que se fue tras la quimera De una noche sin adiós Pero si tú recuerdas cómo soy, si acaso te imaginas cómo estoy Quizá un día de estos como hoy, decidas regresar a mí Y creer mis besos que se esperan como ayer Los sentiré en el huevo a florecer Y tan larga noche sin tu amor, vendrá el amanecer Y tan larga noche sin adiós Varias venas cortadas Pero ahí La otra es una más arriba, porque esta es una más arriba Esta es una más arriba, en 100 o como A dos, a dos, a dos ¿Pueden saltar? ¿Pueden saltar? A dos, a dos ¿Cuál es la segunda? Ya está ya, ya está ya Ahora sí ¡Viva, arriba, arriba! ¡Due días! ¡Vamos, vamos! ¡En que te extraño más! ¡Que llego a saber! Y un día volverás Hay días como hoy En que todo es tan gris Me tiemblo al recordar Que un día fui feliz Cuando mi mundo era Tu amor en primavera Que se fue tras la quimera De una noche sin adiós Cuando mi mundo era Tu amor en primavera Que se fue tras la quimera De una noche sin adiós Pero si tu recuerdas como soy Si acaso te imaginas como estoy Quizá un día de estos como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan como ayer Los sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche sin tu amor Vendré al amanecer ¡Vamos, buena! ¡Vamos, vamos! Pero si tu recuerdas como soy Si acaso te imaginas como estoy Quizá un día de estos como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan como ayer Los sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche sin tu amor Vendrá el amanecer Y tras la larga noche sin tu amor Vendrá el amanecer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mis versos que te esperan como ayer Y tras la larga noche sin tu amor Y tras la larga noche sin tu amor Vendrá el amanecer Vendrá el amanecer Vendrá el amanecer Vendrá el amanecer